Gracias. 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 Lo que a su juicio debe ser el mundo árabe, un libro, por cierto, que recomiendo, está traducido al castellano desde hace unos meses y se llama El mal árabe, pues acaba así. Dice, el siglo XVIII fue el de la Revolución Francesa, el XIX el del despertar japonés y el XX el de las revoluciones rusa y china. El caldo que está en ebullición en las costas sureñas del Mediterráneo hará del siglo XXI el de la Revolución Árabe. Es responsabilidad de todos hacer que la inevitable explosión que se prepara desemboque en una revolución democrática. Si no es así, la ola democrática que ha inundado el mundo entero desde los años 80 del siglo XX empezará a retroceder cual inexorable reflujo y nadie puede predecir dónde ni cuándo se detendrá. Hablamos de una revolución inesperada. Luego nos plantearemos si realmente ha habido una revolución, a dónde ha llevado esta revolución, quién hizo esta revolución. En cualquier caso, hablamos de un acontecimiento enteramente inesperado que algunos de cuyos protagonistas de alguna manera deseaban, esperaban o preveían ya en el año 2004. Marzuki habla de una inevitable explosión. Es un poco lo que hemos tenido. Un año después, el PNUD encargaba a un grupo de intelectuales árabes un informe sobre la situación de derechos humanos, libertades democráticas, situación social en el mundo árabe y la conclusión era enteramente desoladora. Pero, en cualquier caso, se inscribía en un horizonte muy moderado de buena gobernanza, acababa expresando su confianza de que los gobernantes, los dictadores árabes llegaran a un entendimiento con sus pueblos para introducir reformas. A eso, por ejemplo, un intelectual de origen libanés que da clases en Londres, Gilbert Askar, decía, anunciaba ya, leyendo ese informe, que lo que iba a ocurrir en el mundo árabe iba a ser, sin duda, más bien una revolución, porque la única manera de sacudir ese mundo árabe dormido y atenazado, la única manera de retirar a todos esos dictadores, el más joven de los cuales gobernaba en el país correspondiente más tiempo del que ha durado la más larga de las dictaduras latinoamericanas, pues digo, Gilbert Askar anticipaba que todos estos dictadores no podían ser removidos de su cargo, sino a través de experiencias de rebelión colectiva. Y, sin embargo, a todos nos sorprendió. Sorprendió incluso a aquellos que habían hecho esas predicciones, que habían hecho esas previsiones algunos años antes. Como dice el gran poeta sirio Adonis, los árabes se sorprendieron a sí mismos, porque a veces es cierto que las cosas que más esperamos son las que más sorprende que ocurra. Cuando uno está esperando que ocurra algo en el próximo minuto y uno lleva esperando mil minutos, el hecho de que ocurra en el 2001, lo que tiene siempre un carácter contingente o accidental, resulta enormemente sorprendente. Yo creo que lo verdaderamente sorprendente de lo que ocurrió en Túnez, puesto que es un poco el detonante de todos estos procesos abiertos por contagio, o por metástasis en otros países de la zona. Lo que ocurrió tiene, como en todos los casos de todas las revoluciones, algo accidental. Un gran amigo, queridísimo amigo, abogado y luchador por los derechos humanos, que visitó la cárcel durante las revueltas mineras del 2008 en Túnez, Rida Ridagui, decía «Mira, Santiago, esto no ha sido una revolución, ha sido un accidente». Y inmediatamente explicaba por qué hablaba de un accidente. Hablaba de un accidente, en primer lugar, porque eso que ocurrió el 17, que empezó el 17 de diciembre del año 2011, podía haber empezado mucho tiempo después o haber empezado mucho tiempo más tarde o no haber empezado nunca. Siempre hay algo accidental, hay algo contingente en el despertar de un pueblo. Como sabemos, en este caso, esa contingencia tiene que ver con un acontecimiento trágico, con una decisión aparentemente absurda y banal, en cualquier caso verdaderamente dramática, la decisión de un vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, que, humillado por enésima vez por la policía, en una ciudad llamada Sidi Bouzid, en la zona del centro interior de Túnez, una zona agrícola devastada por el paro, con unos índices de miseria altos. Bueno, pues es la decisión de este vendedor ambulante de poner fin a su vida delante del edificio del gobernador de Sidi Bouzid, para protestar por la humillación de que ha sido objeto por parte de un policía la que desencadena un proceso que está todavía abierto y que no sabemos dónde va a concluir. Digo, por tanto, que hay algo accidental y que al mismo tiempo ilumina una necesidad histórica que no por casualidad se cumple ahora. Cuando hablamos de sorpresa podemos decir que nos ha sorprendido el hecho de que haya ocurrido, que haya ocurrido en estos momentos, pero no podemos, si reunimos todos los datos que concurrían en ese momento en un país como Túnez, que se parece mucho a otros países de la zona, desde Siria a Egipto, podemos decir que eso, lo extraño, lo verdaderamente sorprendente, es que no hubiera ocurrido antes. Hay que pensar que estamos hablando de un país en el que dos familias, la familia Benalí y la familia Travelsi, detentaban, tenían en sus manos, gestionaban en torno al 60% del PIB, directamente ellos, que había privatizado 406 empresas del Estado en los últimos años, por un lado bajo la presión del FMI y de la Unión Europea, pero también como función de este engranaje mafioso que alimentaba y engordaba a dos familias, mientras la mayor parte de la población no dejaba de empobrecerse. Como sabéis, el FMI en estas condiciones no había dejado de felicitar a Benalí por su buena gestión económica. Era sorprendente, por ejemplo, incluso, yo no sé por qué no he vuelto a mirarlo, pero cuatro meses después del derrocamiento de Benalí, la entrada de la Wikipedia hablaba de Túnez como un país de pocos recursos naturales, pero con una gestión económica felicísima que había conducido al pueblo tunecino a una situación privilegiada, por contraste con otros países de la zona. Túnez es un país francamente pobre. En términos geográficos podemos decir que no está dividida, en términos geoeconómicos no es un país dividido entre norte y sur, sino entre este y oeste, mientras que el oeste ha experimentado un desarrollo relativo, sobre todo gracias al turismo, que siempre es una fuente, digamos, poco estable y poco razonable de desarrollar un país, mientras que toda la zona este, y cuanto más al sur, más pobre, había sido completamente abandonada su suerte, incluyendo la cuenca minera en torno a la ciudad de Garza. Túnez es el tercer productor mundial de fosfatos y, sin embargo, esa es una de las zonas más pobres de Túnez. Los fosfatos, que además son enormemente contaminantes, no redundaron nunca en beneficio de la población local. En esta situación, digo, Túnez, sin embargo, era un país del que la prensa y los medios de comunicación occidentales nunca hablaban. Yo me tomé la molestia en una ocasión de comparar el número de entradas que había en los grandes medios de la prensa del Estado español sobre Cuba y sobre Túnez en el año 2005, países con una población semejante, en torno a 10 millones de personas, un país donde no pasaba nada, que era Cuba, y un país donde había una huelga de hambre de jueces, donde había Amnistía Internacional, que era de las pocas organizaciones que se ocupaban de denunciarlo, denunciaba el encarcelamiento y desaparición de prisioneros políticos. Y, bueno, había sobre Cuba tantas entradas como sobre el Irak ocupado y, sin embargo, las únicas entradas que había sobre Túnez tenían que ver con el Campeonato del Mundo de Balonmano que se celebraba ese año también allí. Nadie hablaba de Túnez, nadie se ocupaba de Túnez. Túnez era un país feliz, destino de miles y miles de turistas que viajaban a precios muy baratos a los grandes hoteles de Hamamed o de Sus y que ignoraban por completo lo que allí estaba pasando. De pronto, cuando comienzan las revueltas, el 17 de diciembre, en respuesta a la autoinmolación de Mohamed Bouazizi, de pronto los medios de comunicación, primero y después enseguida los propios gobernantes que han apoyado esa dictadura descubren que se trata de una dictadura, de una dictadura además que ha empobrecido a su gente y además de una dictadura que ha empobrecido a su gente y que está en esos momentos disparando con francotiradores sobre la población muy joven que se está manifestando en las calles de Caserín, en las calles de Tela, en las calles de Sidi Buzid. ¿Por qué los medios de comunicación callan? ¿Por qué, sobre todo, los gobiernos occidentales callan? Porque Túnez es, en esos momentos, y obviamente hay toda una serie de intereses que pretenden que eso no cambie, Túnez cumple una triple función en la zona. De estas tres funciones, algunas las cumplen igualmente otros países, pero los intereses de la Unión Europea y de Estados Unidos respecto de Túnez tienen claramente que ver con tres factores. El primero es la política migratoria. Túnez, pues como ocurría con Libia o como con Egipto, era sobre todo un muro de contención de la emigración tanto magrebí como subsahariana. Había toda una serie de acuerdos entre la Unión Europea y Túnez para perseguir sañudamente toda tentativa de abandonar el país en dirección sobre todo a las costas de Italia. Y como sabemos, precisamente, Berlusconi, no solo la Unión Europea, sino Berlusconi, concretamente, estableció acuerdos verdaderamente monstruosos tanto con Ben Ali como con Gaddafi para proteger sus costas de esta invasión de migrantes. El segundo tiene que ver con la liberalización económica, asegurar que en el marco de lo que era la Unión Euro-Mediterránea, estos países, y concretamente Túnez, iba a abrir sus puertas a las grandes multinacionales occidentales en condiciones privilegiadas, en condiciones, por ejemplo, fiscales privilegiadas, el número de empresas offshore del sector textil que había en Túnez, que hay todavía, aunque muchas de ellas han abandonado después de la Revolución el territorio tunecino, era enorme, con enormes ventajas fiscales, una inversión mínima en maquinaria vieja que luego no se podía reutilizar cuando preferían deslocalizar en dirección a Rumanía estas empresas, con una exención fiscal por diez años, lo que convertía, y además con la seguridad social pagada por el Estado tunecino. De manera que lo único que pagaban estas empresas eran los salarios bajísimos que os podéis imaginar. Ahí estaba Zara, por ejemplo, entre otras empresas textiles, o Benetón, que también estaba en Túnez. Y el tercer punto, que es importantísimo, porque ha formado parte de las coartadas fundamentales en las que se ha apoyado Estados Unidos y Europa para apoyar no solo la dictadura tunecina, sino casi todas las demás, la lucha contra el así llamado terrorismo islámico. Túnez se consideraba un parapeto contra el crecimiento rampante, así nos aseguraba la propaganda, del islamismo político. Cuando Benalida su golpe de Estado, tras un brevísimo periodo de apertura, hasta el punto de que Ganoushi, el dirigente de Nagda, el partido islamista actualmente en el gobierno en Túnez, que estaba en la cárcel, fue liberado y pocos meses después fue de nuevo encarcelado. Cuando consiguió salir, se marchó al exilio y a partir del año 89 se abate sobre los sectores islamistas, y no solo islamistas, pero particularmente sobre los islamistas, una represión feroz que conduce a más de 30.000 simpatizantes o militantes islamistas a las cárceles en los años que dura la dictadura de Benalí. Túnez, por lo tanto, se convierte en un lugar, digamos, libre de islamismo, un modelo a seguir dentro de la región, y esto convierte a Benalí en un interlocutor privilegiado para la Unión Europea y para los Estados Unidos. Basta pensar que Túnez era el segundo país del mundo que controlaba más el acceso a Internet después de China. La censura cibernética más severa del mundo era la que había establecido la dictadura tunecina y eso no solo no impidió, sino que de alguna manera tuvo que ver con el hecho de que Estados Unidos y la Unión Europea convirtieran a Túnez en el año 2005 en la sede de la cumbre mundial de la información. No sé si lo recordaréis, alguna noticia se deslizó, hubo alguna protesta por parte de algún periodista local en las salas donde se celebraban estas multitudinarias reuniones donde se hablaba de nuevas tecnologías, de liberalizar el mercado de las TIC, se hablaba de las grandes ventajas que tenía para la circulación de información, el nuevo formato tecnológico, y bueno, pues eso se celebró en un país donde uno no podía entrar en YouTube, por ejemplo, por no hablar de la página de Amnistía Internacional, de la página de las Naciones Unidas, o sea, había muchos días en los que no se podía entrar en la página de las Naciones Unidas. El papel que cumplía Túnez en su lucha contra el islamismo lo convirtió, digo, en un interlocutor privilegiado también en otros términos, pues era constantemente agasajado por todos los primeros ministros o presidentes del gobierno europeo. Berlusconi hizo una visita en una ocasión y delante de todos felicitó a Ben Ali no solo por sus grandes logros económicos y sociales, sino también por el buen tiempo que hacía en Túnez, como si fuese realmente una decisión personal de este hombre que realmente manejaba todos los resortes de la sociedad tunecina, pero que naturalmente todavía no tenía los mandos para manejar el clima. Bueno, pues todo esto debe llevarnos a la conclusión de que cuando el 17 de diciembre se inmola Mohamed Bouazizi y empieza a subir la revuelta desde el centro oeste del país hacia la capital, la Unión Europea y Estados Unidos ni esperan ni quieren que ocurra nada en Túnez. Y eso yo creo que es importante señalarlo. Es verdad que también hay que recordar al contrario de lo que ocurre muchas veces con la izquierda cuando tiene el poder, pues digamos que la derecha o las potencias imperialistas y sobre todo Estados Unidos siempre tienen un plan A, un plan B y un plan C, mientras que, por ejemplo, en Egipto daban más ayuda económica que a Israel durante los últimos años, 3.000 millones de dólares anuales, pues daban un millón y medio a pequeñas asociaciones para amaestrar blogueros. La pregunta es ¿a quién estaba apoyando Estados Unidos en Egipto? ¿Al gobierno de Mubarak o a los blogueros como a veces ciertas teorías conspiratorias han pretendido? Bueno, yo creo que los Estados Unidos son muy versátiles, tienen muy pocos escrúpulos como el espíritu hegeliano y tiene siempre dos o tres planes y no descarta en último lugar nunca que pueda ocurrir algo tan absurdo como una invasión extraterrestre. Probablemente ese es el plan C porque el D es que haya una revolución en Túnez. Entonces, Estados Unidos reacciona con más reflejos que la mayor parte de los subgobiernos de la Unión Europea. Hay que recordar a la ministra de Exteriores francesa el día 13 de enero la víspera de la salida del país de Benalí ofreciendo medios antidisturbios al dictador para sofocar la revuelta. Hay que añadir, no lo digo en tono provocativo porque sé que mis posiciones al respecto han provocado alguna polémica, hay que recordar en cualquier caso que la persona que más tarde abandonó a Benalí no fueron las potencias occidentales, no fue Francia que fue la última de las potencias occidentales en abandonar a Benalí, sino que fue Muammar el-Gaddafi que estuvo apoyándolo después de su salida del país, estuvo incluso amenazando con reunir milicias para restablecer en el poder a Benalí. Nadie esperaba, nadie deseaba que hubiera una revolución en Tuned. Y además, nadie esperaba y diría aún más, voy a decir, que nadie deseaba que esa revolución y ahí sí que hay un elemento inesperado incluso para los propios analistas u observadores cercanos de la zona, que esa revolución fuese una revolución democrática. Teniendo en cuenta cuál era la estrategia para el mundo árabe de los Estados Unidos y de la Unión Europea en los últimos años y cuál era además la propaganda que se habían encargado de reproducir todos los medios de comunicación durante años enfocando siempre la atención hacia el islamismo militante y hacia Al-Qaeda, pues lo que nadie podía esperar es que si había una revuelta o una revolución en el mundo árabe, esa revuelta o esa revolución no pidieran la sharia, no pidieran un estado islámico, no pidieran una teocracia, sino que pidieran democracia y dignidad. Y esa yo creo que es una gran sorpresa, fue una gran sorpresa para todos. Yo creo que el mundo árabe de alguna manera en ese momento se rehabilitó a los ojos de muchas personas que lo habían contemplado siempre con sospecha, con una fuente de amenaza, de barbarie, de retraso cultural, con todo este discurso culturalista, infame, muchas veces también apoyado desde la izquierda que pretende que hay ciertas culturas, ciertas doctrinas religiosas, ciertas creencias que impiden radicalmente la autogestión democrática, pues bueno, nos encontramos de pronto con que la población muy joven de Túnez se arroja a la calle y se arroja a la calle no para pedir un Estado Islámico, sino para pedir democracia y dignidad. Es un mal momento, yo esto lo adelanto porque luego hablaré de a qué problemas y obstáculos se enfrenta en estos momentos Túnez y se enfrentan todos los países del mundo árabe donde hay procesos abiertos. Es un mal momento porque las revoluciones democráticas árabes se producen en un momento en el que la democracia está retrocediendo en todo el mundo, no es un valor en alza y en una zona del mundo donde nadie quiere que haya democracia. No la quieren ni, por supuesto, las potencias occidentales que han estado apoyando dictadores sistemáticamente, pero tampoco la querían o la quieren aquellas fuerzas digamos nacionalistas vinculadas al panarabismo histórico que a su vez habían establecido gobiernos dictatoriales con mucha retórica antiimperialista pero que en cualquier caso lo que no permitían de ningún modo era que sus poblaciones decidiesen su propio destino. un mal momento y un mal lugar para hacer una revolución democrática pero en cualquier caso hay que recordarlo los tunecinos los egipcios los libios en Benghazi los sirios salen a la calle los bagreiníes los yemeníes salen a la calle pidiendo democracia y dignidad. Dos palabras que en la cabeza de los tunecinos de los tunecinos más jóvenes de alguna manera se confunden y ahora explicaré por qué. Piden en consecuencia democracia y quiénes son estos jóvenes que piden democracia y dignidad. ¿Quién hizo la revolución tunecina? Porque eso también ha despertado no solo polémicas sino debates a veces muy banales. Empecemos por decir quién con toda certeza no hizo la revolución tunecina. No hicieron la revolución tunecina las fuerzas políticas ya organizadas que se habían opuesto al dictador bien desde la legalidad estos dos partidos sobre todo Tashdid que es el ex partido comunista y el partido democrático popular Teneyí Shebbi dos partidos que habían optado por negociar con el poder y que a cambio de aceptar de reconocer la legitimidad de la dictadura pues habían recibido algunas migajas en el parlamento Tashdid tenía dos escaños en el último parlamento no se ha presentado Teneyí Shebbi pero tenían el anterior tres podéis imaginaros lo que sumaban entre los dos cinco pero tampoco la oposición que reprimida perseguida represaliada que operaba en la clandestinidad estuvo detrás fue el artífice de este levantamiento popular ni nada los islamistas que es la fuerza sin duda más organizada la que cuando llega la revolución está más preparada para gestionarla pero ni nada ni la ni la extrema izquierda del POCT del partido comunista obrero tunecino ni el congreso por la república de Marzouki tuvieron nada que ver ni en la ni en el desencadenamiento ni en la gestión de este de este levantamiento y esto de alguna manera va a marcar una tónica que se puede aplicar al resto del mundo árabe y que tiene sus enormes potencialidades pero también inmediatamente pone límites a a los procesos abiertos en la mayor parte del mundo árabe y en concreto en concreto en Túnez pero en cualquier caso es importante que sepamos si alguien no hizo la revolución fueron las fuerzas ya organizadas partidos políticos el sindicato UGTT que tuvo una cumplió un papel decisivo a partir de un cierto momento pero tras la salida del dictador del país ninguna de estas fuerzas cumplió un papel ni en el desencadenamiento ni en la gestión de la revolución la pregunta es entonces ¿quién hizo esta revolución? fueron algunos ciber militantes blogueros esclarecidos es una una revolución de las de las nuevas tecnologías fueron los 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 pobres muy pobres intelectuales que manipularon a sectores descontentos de la población bueno yo creo que que para empezar por algo que como sabéis sobre todo los periodistas tienen que contar sobre todo relatos relatos muy clásicos es decir que si el periodismo puede seguir manipulando es porque en cualquier caso maneja moldes narrativos que son como los de los cuentos de hadas muchas veces y lo digo para bien y para mal porque creo que necesitamos contar las cosas como si fuesen cuentos de hadas cuando ocurre un acontecimiento como este es decir cuando de pronto una multitud irrumpe en la historia eso es muy difícil de narrar que una multitud digamos con mil cabezas irrumpa de pronto en la plaza pública eso es un relato que es difícil construir y entonces el periodismo tradicional y sobre todo el periodismo comercial necesita siempre buscar mitos y rostros el mito era muy sencillo tenían a 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 un accidente que se convierte en un mito con toda la potencia que tienen los mitos y además yo no pienso cuestionar ese mito a pesar de que Muhammad Bouazizi por ejemplo no era un 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 diplomado no había terminado el bachillerato como se contaba incluso si un elemento fundamental en el hecho de que reaccionara esa vez y no otras veces anteriores frente a una agresión policial tenía que ver con el machismo vigente en Túnez es decir con el hecho de que fuera en esa es en esa ocasión una mujer el que el que lo golpeó y le insultó en todo caso es un mito yo defiendo defiendo ese mito el mito lo tenían los periodistas luego había necesitaban un líder porque todas las revoluciones tienen que tener un líder tienen que tener un Lenin un Allende o un Ayatola y aquí no había líderes y entonces era una fórmula muy socorrida y además muy verosímil desde el punto de vista del perfil sociológico de los lectores europeos el poner en primer plano a las nuevas tecnologías y los blogueros bueno yo creo que hay que admitir que y ahora hablaré de dar algunos datos hay que admitir que las nuevas tecnologías tuvieron alguna importancia pues probablemente hubiera sido imposible defender la unión soviética en la guerra civil contra los blancos sin los trenes ¿no? o no cabría imaginar la revolución francesa sin la imprenta y sin la Mide Peple de Marat por ejemplo pero si hablamos incluso de medios realmente influyentes que determinaran a obrar más que Facebook hay que pensar en Al Jazeera en el canal de Al Jazeera y en los teléfonos móviles los teléfonos móviles sí que han cumplido un papel fundamental y luego enseguida hablaré el propio espacio el propio espacio rescatado el propio espacio reocupado por la población en todo caso quienes hacen la revolución tunecina y yo hablaría que ocurre lo mismo en Libia que ocurre lo mismo en Siria en Egipto desde luego son yo voy a decir los excluidos no vamos a hablar de de pobres porque a veces la exclusión no se mide solamente en términos de renta de renta per cápita o de o de acceso a un a un salario los excluidos aquellos que realmente el único territorio del que eran dueños y escasamente era su propio cuerpo como decía Locke el cuerpo es la 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 última la única propiedad que tiene que tiene realmente un ser humano bueno pues sobre todo si pensamos en Túnez como el resto del mundo árabe la población joven es mayoritaria en las zonas del interior de Túnez cualquiera que no haya hecho un viaje de turismo y se ha tomado la molestia de visitar Caserín por ejemplo o Sidibuzid o Gafsa pues lo que descubres es lo que inmediatamente tienes es la percepción de que o tenías la percepción porque en alguna medida eso ha cambiado de que la mayor parte de la población juvenil tunecina se sentía excedentaria sobrante se levantaba por las mañanas y descubría que tenía un cuerpo del que se tenía que ocupar como solo tenía un cuerpo pues ese cuerpo de pronto se convertía en algo molesto en algo que gritaba en algo que estorbaba era como tener que tirar de la cuerda de un elefante o de un gran animal uno de pronto descubría que tenía cuerpo como lo único que tienes es el cuerpo pues si tienes otras cosas es decir si tienes un coche pues ya tu cuerpo es más extenso ya no tienes solamente cuerpo si puedes ir al cine comprar bienes de consumo ir a una discoteca pues bailando lo primero que desaparece es el cuerpo cuando uno se pone a bailar lo primero que desaparece es el cuerpo bueno pues la mayor parte de la población tunecina sobre todo a población tunecina masculina en estas poblaciones del interior tenía la percepción de sí mismos como de sobrar es decir soy un estorbo y de hecho estos estorbos si uno visitaba estas ciudades del interior en zonas donde había hasta un 60% de paro juvenil muchos de ellos diplomados porque eso sí es verdad que sabéis que como ocurrió un poco en todo el mundo ahora desde los años 60 también en Túnez sobre todo con Burgiva pues hubo una una generalización del acceso a la educación al menos a la educación primaria y secundaria muchos de estos parados eran son diplomados entonces ¿qué es lo que ocurre cuando uno solamente tiene tiene su cuerpo y tiene que darle de comer y tiene que procurar olvidarse de él de alguna manera? Allí donde hay una dictadura lo que ocurre es que la única manera de que ese cuerpo que es un estorbo sobreviva es negociar con la dictadura negociar con la dictadura quería decir que tú tenías que negociar en cualquier ciudad del interior de Túnez la pequeña silla donde te sentabas a tomar el único té que podías pagar y a fumarte el único cigarrillo que te podías fumar si querías trabajar en estos barriendo calles para el municipio tenías que darle dinero al jefe local del del partido todo el mundo tenía que dar de su salario una parte todos los meses para asegurar que iba a ser recontratado era gente que tenía que estar permanentemente negociando la supervivencia de su cuerpo superfluo no es extraño que en los últimos años en Túnez otra cosa de la que se hablaba poco hubiera aumentado como aumentó el número de tunecinos que cogían una patera y se iban a Lampedusa o se iban a Sicilia estaban excluidos de toda fuente de decisión sobre su su territorio sobre sus recursos y obviamente sobre su destino su destino político y eso se llama indignidad eso se llama minoría de edad cuando Kant tiene que definir el que es ilustración y que es la dignidad habla de mayoría de edad todos los tunecinos eran tratados como niños pequeños y eran tratados como niños pequeños en el marco de una miseria que no solamente era económica sino que era también vital y la miseria vital es a veces mucho más insoportable que la miseria económica y social pero al mismo tiempo que ocurría y creo que por eso si se puede decir que si la exclusión de las fuentes de decisión y de la exclusión de la gestión del propio territorio es causa fundamental de lo que ocurre en Túnez también hay que decir que las nuevas tecnologías cumplen un papel importante pero no tanto como como correas de transmisión o como lubricantes de las de las protestas sino más bien como imaginario como imaginario fallido como imaginario imposible vamos a ver mientras que la mayor parte de los de los tunecinos como digo estaban excluidos de la gestión de su territorio de sus recursos y su destino político sin embargo estaban incluidos a través de esas nuevas tecnologías en un imaginario global en un imaginario si queréis perverso en un imaginario capitalista claramente capitalista esos medios tecnológicos con independencia de su contenido son ya soportes de circulación de deseo de imaginario deseante capitalista y esta gente que estaba completamente excluida de lo más próximo en cambio estaba incluida de alguna manera en lo más lejano y para que os hagáis una idea porque es verdad que sabemos que en la última década el precio de los alimentos no ha dejado de aumentar ya sabéis que hubo un primer conato de revuelta en Egipto en el 2009 como consecuencia del aumento de los precios de los alimentos en Túnez pasó lo mismo hubo una inflación enorme que afectaba a todos los productos básicos os doy algunos datos en la última década los precios de los alimentos han aumentado en todo el mundo según la FAO entre el 2000 y el 2010 la inflación ha sido de un 105% en términos nominales y un 70,20% en términos reales con un 184% para el aceite un 116% para el azúcar un 110% para los productos lácteos y un 60% para la carne pero en todos estos países afectados por la crisis alimentaria mientras no dejaban de aumentar los precios de los alimentos no dejaban de descender los precios de las nuevas tecnologías y sobre todo de los teléfonos móviles que insisto han cumplido un papel fundamental en las revueltas en las revueltas árabes y para que os hagáis una idea en Túnez el 100% de las familias tiene cobertura televisiva hay 96 teléfonos móviles por cada 100 habitantes y si el número de ordenadores personales sigue siendo bajo 18 por cada 100 habitantes el número de jóvenes con un perfil abierto en Facebook es muy alto hay 4 millones de abonados a Internet sobre una población de poco más de 10 millones son muchísimos millones y yo creo que la colisión entre esta miseria vital entre esta exclusión que los mantenía fuera de todas las fuentes de decisión sobre el propio territorio y la inclusión en este imaginario global colectivo explica por qué se desencadena la revuelta tunecina y por qué se desencadena con esa fuerza y por qué se desencadena entre los más jóvenes es por lo tanto una revuelta espontánea la hacen miles y miles de excluidos en torno a este mito accidente de Mohammed Bouazizi pero cuando hablamos de una revuelta espontánea hay que hacer dos cosas por un lado ver qué hay debajo de esa espontaneidad y por otro lado ver si junto a esa espontaneidad había algo más que pura espontaneidad lo primero tiene que ver digamos con la sociología y tiene también que ver con el hecho de que fue una revuelta por la democracia y la dignidad y no por una teocracia o el establecimiento de la sharia es decir es decir es el hecho de que todos estos jóvenes que tienen que arrastrar sus cuerpos inútiles por el mundo a los que nadie reclama en ninguna en ninguna parte pues están incluidos en un imaginario deseante de alguna manera global lo que encontramos en esa espontaneidad si exploramos mínimamente en términos sociológicos no es no es el islam no es la no es la religión no son los valores tradicionales son más bien los mismos valores que se pueden encontrar en el estado español en el 15M o en los jóvenes de juventud sin futuro de hecho hay yo he hablado en alguna ocasión en distintos artículos de que en alguna medida la juventud ya no es una una franja de edad es algo así como una clase social porque de hecho hay hay gente de más de 50 años que en este sentido en términos de exclusión inclusión sigue siendo sigue siendo joven podemos categorizar un poco atrevido quizás la juventud como una nueva clase social con características socioeconómicas propias que la configuran como una como una clase social y por lo tanto lo que hay debajo de la espontaneidad de los de los tunecinos que salen a la calle o de los egipcios que salen a la calle no es no es no es el islam es el mercado si queremos y esta es una de las curiosas contradicciones del capitalismo el capitalismo ha generado en ciertas zonas del mundo sobre todo entre los más jóvenes estructuralmente una contradicción enorme entre lo que los jóvenes pueden representarse y lo que pueden realmente hacer y esa ese declive esa desproporción entre lo que los jóvenes pueden representarse y lo que los jóvenes realmente pueden hacer es la que en un momento dado conduce en medio de una miseria vital atroz a miles a cientos de miles de tunecinos a salir a salir a la calle por lo tanto cuando hablamos de espontaneidad hay que entender que debajo de esa espontaneidad no están los viejos valores tradicionales no está la religión sino que está de alguna manera el mercado es un imaginario deseante configurado como el nuestro por un mercado inalcanzable y en ese sentido es explicable que cuando salen a la calle no pidan la sharia ni se opongan al laicismo no tengan en cuenta ninguno de esos factores que como ahora hablaremos sin embargo han ido de pronto invadiendo un poco el espacio del del debate político en Túnel y en otros países del mundo árabe piden democracia y dignidad porque quieren hacer más cosas de las que pueden hacer quieren hacer algunas de las cosas que se representan y esas representaciones pues a veces son confusas en todo caso ellos identifican esas representaciones confusas por un lado con democracia con una democracia que en ese momento ya y en la casva tanto en la primera casva como en la segunda casva queda claro no es la democracia que ellos saben espuria falsa que en nombre de la cual las potencias occidentales han sostenido a sus dictadores es una democracia que no es más que algo así como un impulso que no que no tiene una forma definida y por otro lado dignidad y la dignidad es eso la dignidad tiene que ver como decía decía Kant que hay cosas que tienen precio y otras que no lo tienen y las cosas que no tienen precio son las que tienen que ver con la dignidad los tunecinos se rebelan por tanto para acceder a un mercado cuyos precios no pueden pagar pero se rebelan también para dejar de ser menores de edad que es como les ha tratado incluso con 60 y con 70 años como los ha tratado la dictadura las dos dictaduras sucesivas que desde la independencia ha habido en Túnez eso por lo que se refiere a la espontaneidad a lo que hay debajo de esa espontaneidad y por otro lado ¿qué es lo que había más junto a esa espontaneidad? pues junto a esa espontaneidad había una serie de partidos y de fuerzas políticas sobre todo aquellas de la oposición clandestina que llevaban muchos años combatiendo contra la dictadura y que yo diría cuando se produce la revolución habían tirado de algún modo la toalla lo mismo en Egipto en Egipto como en Túnez hay una coalición de partidos que incluye a los islamistas la famosa declaración de octubre en el caso de Túnez en la que se estas fuerzas de alguna manera se resignan a aceptar que la lucha va a ser muy larga y que no están en condiciones de tumbar a la dictadura por lo tanto son las propias fuerzas tanto en Egipto como en Túnez que luego van a gestionar la revolución las que habían de algún modo abandonado toda esperanza sabían que era una lucha política en la clandestinidad a muy largo plazo pero claro cuando esa espontaneidad derroca el 14 de enero al dictador que parecía invencible e inderrocable apoyado por Estados Unidos y por la Unión Europea pues son al mismo tiempo las únicas fuerzas que pueden que pueden gestionar esa espontaneidad de manera que lo que ocurre en Túnez es primero una revuelta la revuelta lleva el 14 de enero al derrocamiento del dictador y el 14 de enero del 2011 empieza una revolución es una revolución inconclusa incompleta fallida abortada con retrocesos pero la revolución en Túnez no acaba el 14 de enero con el derrocamiento del dictador sino que todo lo contrario empieza el 14 de enero esos días pues ya desde el punto de vista personal pues son extraordinariamente emocionantes como podéis imaginar la transformación del marco de la sensibilidad colectiva produce efectos casi milagrosos decía Aristóteles que lo que caracteriza a un enamorado es que quiere ser bueno pues hay que imaginarse a millones de enamorados todos ellos queriendo ser buenos y durante varias semanas todos los tunecinos incluido yo como tunecino adoptivo fuimos realmente muy buenos en el mejor sentido de la palabra desde cosas tan banales como respetar los semáforos cosa que no ha hecho jamás un tunecino hasta compartir compartir el pan preocuparse por los demás y por ejemplo que eso resulta resultó para mí verdaderamente un gran descubrimiento antropológico lo que uno descubre en estas situaciones en las que se transforman los marcos de la sensibilidad colectiva no es solamente esa bondad russoniana natural del ser humano sino también que lo original lo primigenio no es el desorden y el caos sino todo lo contrario el orden y la coordinación solidaria entre los seres humanos hace falta mucha violencia para que los seres humanos no se entiendan hace falta mucha violencia para que los seres humanos se peleen entre sí hace falta mucha violencia para que los seres humanos no se pongan de acuerdo acerca de cómo compartir una comida o una vivienda y si hay algo emocionante en la revolución tunecina pero también en las otras revoluciones árabes es como esos jóvenes que no tenían más que su propio cuerpo que les estorbaba sobrante yo solo viví en la periferia de Túnez en Haitadamun o en Jebel Ahmar estos jóvenes que lo único que podían hacer era drogarse o delinquir despreciados por toda la burguesía urbana que durante unos días se convierten en los verdaderos garantes del orden y la estabilidad del país y yo recuerdo como el 16 de enero cogí mi automóvil para llevar a un amigo tunecino que se había refugiado en casa a la suya en el Murush un barrio también de la periferia de Túnez como no podíamos pasar en el centro porque había combates con francotiradores en la calle Burgiva pues dimos toda la vuelta por la avenida 9 de abril y fuimos detenidos en 25 controles los tres primeros eran controles militares y los 22 sucesivos eran controles de jóvenes organizados por jóvenes que con hachas cuchillos y palos iban parando a todos los coches para registrar sobre todo taxis y ambulancias donde en esos días se refugiaban las milicias de Benalí para atacar a la población y yo os puedo asegurar que nunca un joven mal encarado y armado me ha producido más tranquilidad en mi vida diría que nunca jamás un policía bien uniformado me ha producido tanta tranquilidad como esos jóvenes que con una educación y una cortesía exquisita mal vestidos de aspecto un poco feroz con estas armas primitivas que por su propio carácter primitivo quizá asustan más pues durante muchos días ellos fueron los verdaderos garantes del orden no solo en la ciudad de Túnel sino en todo en todo el país porque la gente estaba enamorada y quería ser buena y lo primero que a uno se le ocurre cuando está enamorado y quiere ser bueno y cuando se ha liberado una violencia tan atroz esa imagen que me comentaba un hombre en la primera ocupación de la Casba que me decía es que esto Túnel será como una olla express y han quitado la tapa pues cuando se quita la tapa allí donde está todo burbujeando en desorden todo se ordena por sí solo bueno pues empieza la revolución el 14 de enero el día 21 el 22 de enero empieza la primera ocupación de la Casba como os recordaréis quizá en ese momento está de primer ministro Mohamed Ganoushi que era el primer ministro de Ben Ali que se ocupaba de esta de esta transición pero naturalmente los tunecinos no se habían levantado contra Ben Ali para que gobernase su primer ministro de manera que ocuparon la Casba la actitud remisa y ambigua de la UGTT y de los partidos organizados llevaron al fracaso de esa primera Casba y a su disolución violenta violentísima con varios con varios muertos además una una disolución probablemente hecha a espaldas o contra la orden del nuevo ministro del interior recién nombrado que era un hombre relativamente relativamente honesto y de confianza y hubo que ocupar la Casba por por segunda vez se ocupó entre el día creo 23 de febrero y 4 de marzo y esa segunda Casba yo vamos era fácil verlo teniendo visitándola cotidianamente y teniendo contactos allí o sea si la primera Casba yo en algún artículo los comparaba con los con los con los bárbaros saludables de 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 Iben Jaldún Iben Jaldún sabéis que es este gran sociólogo y historiador tunecino muerto en 1404 principios del siglo XV que es un antecesor de Maquiavelo y de Marx y bueno pues que explica cómo son explica los mecanismos en virtud de los cuales las las civilizaciones decadentes y dictatoriales acaban cediendo ante el empuje de los bárbaros saludables bueno pues la primera Casba pues era la la Casba de los de los bárbaros saludables de de Iben Jaldún pero fueron abandonados por todas las fuerzas políticas organizadas la segunda Casba la segunda Casba claro estaba la misma gente pero ya al mismo tiempo que junto a toda esa gente aparecieron los partidos políticos apareció sobre todo la UGTT que de alguna manera la fuerza política que podía definir que podía dirimir la relación de fuerzas en favor de unos o de otros y empezaron a aparecer las reivindicaciones ya propiamente políticos el grito democracia y dignidad que era como un impulso de furia y de desahogo se transformó en toda una lista de reivindicaciones de reivindicaciones políticas allí juegan un papel muy importante en la segunda Casba por un lado las agrupaciones de abogados que ya habían cumplido un papel importante digamos que había un sector de los abogados tunecinos que siempre supuso a la dictadura unos de una manera más enérgica otros de manera más discreta que cumplen un papel importante cumple un papel importante la UGTT el sindicato es un sindicato que había sido que nació antes de la independencia de Túnez que durante años trató de conservar su independencia pero que finalmente fue cooptado enteramente por el poder pero bajo cuyo paraguas operaban sobre todo en las regiones todas las fuerzas clandestinas tanto las de izquierdas como las como las islamistas bueno pues también en la segunda Casba aparece la UGTT y aparecen por supuesto nada y aparecen los partidos los partidos de izquierdas que en esos momentos recuerdo y esto en fin creo que tiene que ver con el hecho de que las cosas no vayan también en Túnez como como algunos nos hubiera gustado o en la dirección en que algunos nos hubiera gustado las fuerzas de izquierdas en esos momentos habían reunido en una coalición que se llama la coalición 14 de enero que unía diez partidos desde la Liga Obrera hasta el POCT y los Huatanillín Democratillín los patriotas democráticos son partidos desde la la izquierda marxista a la izquierda nazerista y que luego sin embargo pues se dividieron antes de las elecciones del 23 de octubre bueno pues la segunda la segunda casva la segunda casva consigue finalmente las reivindicaciones políticas que no había obtenido la primera y sobre todo una fundamental que es la asamblea la asamblea constituyente yo recuerdo muy bien esa noche el 3 de marzo estábamos todos expectantes en la casva esperando el discurso de Mubasa el presidente en funciones que debía anunciar si aceptaba o no las reivindicaciones de la de la de la casva y nunca olvidaré la la ambigua el ambiguo estremecimiento que recorrió a la a la multitud allí allí reunida cuando anunció que que se convocaban elecciones para una asamblea constituyente pues todos irrumpimos en vítores y aplausos y esos vítores y aplausos casi inmediatamente después y no por nada que dijera que dijera Mubasa se fueron amortiguando como cuando uno echa agua fría sobre rescoldos sobre rescoldos vivos me acuerdo que una una jovencita maravillosa que se llamaba Nadia era enfermera en paro que se había ido a ocuparse de atender a los en esos días más un mes de febrero particularmente frío para para Túnez pero pues esta Nadia que que llevaba sin dormir días y días eh ocupándose de 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 dar aspirinas a los a los que cogían la gripe de curar pequeñas heridas etcétera se me acercó y y completamente desconcertada me dijo pero oye Santi hemos ganado ¿no? y yo no supe qué decirle porque es verdad que que quizá ya mucha gente tuvo en ese momento la sensación de que esa victoria en realidad abortaba en embrión eh pues algo que se estaba gestando de alguna manera al margen de los partidos eh tradicionales yo creo que respecto de Egipto por ejemplo la 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 gran desventaja de Túnez es que consiguió muy pronto algo o sea que venció parcialmente eh enseguida ese ese mes y un poquito se nos hizo eterno pero fue fue un mes en un mes de 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 ocupaciones de espacios públicos se obtuvo una asamblea constituyente se obtuvo el derrocamiento de dos de dos gobiernos provisionales de 24 gobernadores todo dicho sea por cierto mucho más de lo que ha conseguido eh la población del estado español en 35 años de transición no pero bueno dejemos al margen estas estas cosas eh bueno digo que quizá la gran desventaja de los tunecinos de los tunecinos que hicieron la revolución es paradójicamente que triunfaron porque en el mismo momento en que las reivindicaciones de la segunda caspa fueron aceptadas pues todos los los aparatos de los partidos se empezaron a gestionar empezaron a gestionar la transición y entre ellos obviamente los el que estaba mejor preparado eh era era nada en primer lugar porque es verdad que que nada eh había trabajado muy bien en la en la clandestinidad eh gente muy disciplinada muy bien organizada muy bien financiada desde fuera desde el exterior desde Qatar desde Arabia Saudí desde otros países del mundo árabe y porque además digamos que eh gozaba de un enorme prestigio popular no sé bueno aquí quizá en Euskal Herria también se puede imaginar lo que significa esto o sea cuando eh hablamos de 30.000 prisioneros políticos cada uno de los cuales pertenece a una a una familia extensa porque las familias las familias tunecinas son de más miembros que las familias eh europeas pues podemos imaginar cuánta gente de alguna manera se sentía identificada con la lucha contra la dictadura que había desarrollado desarrollado nada el otro partido que había sufrido en sus carnes de una manera más eh severa la la represión había sido el el POCT el partido comunista obrero de Túnez pero que obviamente respecto de nada tenía una desventaja clara por ejemplo su ateísmo su marxismo porque si es verdad que la espontaneidad revolucionaria tunecina no era una espontaneidad religiosa no cabe la mayor la menor duda de que la mayor parte de la población tunecina pues pues se siente musulmana y por lo tanto concibe mal el ateísmo aún así yo digo yo diría que el POCT habría podido obtener muchos mejores resultados si no hubiera cometido a mi juicio lo digo modestamente y si lo digo a ellos mismos porque tengo muchos amigos que pertenecen al POCT si no hubieran cometido cometido grandes grandes errores eh pero en todo caso volviendo al al relato lo que ocurre a partir del 4 de marzo del 2012 es que estos estas fuerzas organizadas empiezan a gestionar la revolución y a dejar un poco al al margen a todos estos a todos estos jóvenes que habían puesto el pecho y que habían dado que habían dado valientemente valientemente sus sus vidas eh como sabemos el 23 de octubre se llevan a cabo estas estas elecciones y eh bueno pues realmente no hay ninguna ninguna sorpresa en los resultados para mí sí la sorpresa un poco desagradable que las fuerzas de izquierdas realmente de izquierdas radicales obtienen muchos menos escaños de los que uno hubiera esperado y de los que ellos mismos confiaban en obtener pero en cuanto a los partidos hegemónicos pues de alguna manera las elecciones dejan muy claro cuál es eh la voluntad política de los tunecinos por un lado quedan fuera eh claramente eh desprestigiados los dos partidos que habían negociado con el con el régimen dos partidos de centro laicos eh liberales eh que obtienen un resultado muy inferior al que al que ellos mismos habían atribuido teniendo en cuenta además que de alguna manera en los candidatos por ejemplo Tashdid era el candidato de Felipe González y Nayib Shevbi era era el candidato de de gran parte de la de los partidos liberales europeos esos quedan más o menos fuera del arco eh gana nada con un 40 en torno al 40% sin mayoría absoluta y después estos dos partidos de los que hablaba al principio el partido el congreso por la república que obtiene 31 escaños y eh tacatul el bloque por el trabajo y la libertad que obtiene eh 20 20 escaños y estos tres partidos van a formar el gobierno que desde el 23 de octubre pasado eh gobierna gobierna Túnez gobierna Túnez mientras se redacta la constitución en la asamblea constituyente como creo que en cualquier caso me estoy alargando ya un poco y además lo puedo alargar eternamente voy a eh llegar a al presente que es lo lo que ha pasado ha habido una revolución realmente en Túnez como de nuevo empiezan a a publicar algunos medios eh europeos eh el islamismo va a devorar Túnez y el mundo y el mundo árabe se vuelve a ser una una amenaza eh hay esperanzas de que hay transformaciones radicales en el en el mundo árabe bueno yo diría primero respecto del islamismo que hay que tener mucho cuidado no dejarse eh engañar por las apariencias como sabemos las potencias occidentales han jugado durante décadas con el fantasma del islamismo para apoyar dictaduras feroces ahora mismo están negociando con eh los hermanos musulmanes en Egipto están negociando con Najda en en Túnez sin ningún problema nada no tiene un programa económico y social alternativo que pueda satisfacer las demandas de de esos de esos excluidos que hicieron la 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 revolución y digamos que lo que está ocurriendo en estos momentos en Túnez desde el 23 de octubre es una estrategia de la tensión y de la desestabilización manejada yo diría que no solamente por un solo por un solo por una sola fuerza sino por muchas en las que la amenaza islamista radical vuelva a jugar un papel eh importante ya no es nada son los salafistas digamos la extrema derecha islámica que aparece y reaparece en Túnez con acciones puntuales de intimidación de acoso de asalto a bares de eh invasión y destrucción de obras de arte en exposiciones la ocupación que duró varios meses de la manuba la facultad de letras de la universidad más importante de Túnez de Túnez capital y la pregunta es siempre eh hay realmente una amenaza islamista están más bien manejados por alguien si están manejados por alguien quien los maneja yo eh como un gran opositor de izquierdas al régimen de Benalí que se llaman Gilbert Nakash autor de un de un excelente libro que se llama Cristal por el nombre del tabaco que fumaba durante sus años de prisión pues yo diría que la propia izquierda ha incurrido en el error de eh desarrollar toda su estrategia en torno a un falso conflicto o en torno a un conflicto que hasta hace muy poco era falso pero que tiene su propia fuerza performativa de manera que empieza a no ser tan falso y es el conflicto entre laicismo e islam nadie salió a la calle ni el 17 ni el 18 ni el 19 de diciembre ni ocupó la casva 1 ni la casva 2 ni para defender el laicismo ni para defender el islam sino para defender el pan la libertad la dignidad y la democracia y de pronto toda la escena política de Túnez está ocupada por por este por este falso conflicto y este falso conflicto genera dos ilusiones a mi juicio muy peligrosas la primera ilusión es la de que eh eh en la revolución ya triunfado cuando en realidad ni los tribunales de justicia ni el aparato policial ha sido ha sido depurado y el segundo la segunda ilusión relacionada con la primera es la de que en Túnez por el solo hecho de haber hecho elecciones habría ya una democracia asentada amenazada por un partido religioso de derechas y entre tanto ¿quién se está reforzando en la sombra? pues una de las cosas realmente inquietantes que han ocurrido este verano es la formación de un nuevo partido se llama Nida Tunis llamamiento a Túnez cuyo fundador y líder es Caide Sebsi Caide Sebsi os cuento por si no lo sabéis fue es un poco el Suárez el Suárez tunecino es un nombre mucho mayor que de lo que era Suárez cuando cuando le le encomendaron el el gobierno es el que tras la segunda casva gestionó como primer ministro el gobierno hasta las elecciones del 23 de octubre es un hombre de 84 años fue ministro del interior de Burguiba por lo tanto fue responsable de la represión y tortura por ejemplo de gente como Gilbert Nakash del grupo Perspective gente de la izquierda marxista tunecina un hombre de mucha de mucha experiencia y en torno al cual se han reunido todas las figuras y todos los pequeños partidos vinculados al régimen de Ben Ali entonces ¿cuál es el verdadero peligro en Túnez? y ya voy acabando el verdadero peligro en Túnez no es desde luego que se establezca un estado islámico o se imponga la sharia en la constitución lo que ya está descartado desde hace muchos meses yo creo que el verdadero peligro en Túnez es que vuelvan los mismos que gobernaban hace dos años hace año y medio pero ahora por la vía electoral no es la primera vez que ocurren estas cosas y entre tanto en una situación política muy confusa muy conflictiva hay el tripartito la troika como la llaman en Túnez en estos momentos gobierna formalmente porque en realidad están completamente peleados entre sí de hecho Marzuki ha sido reiteradamente ninguneado no sé si habéis seguido por ejemplo el asunto de la extradición de de Bagdad y Magdudi el ex primer ministro de Gaddafi cuya extradición había pedido el gobierno libio y que en principio el gobierno tunecino se había negado a conceder por razones obvias porque en estos momentos nadie puede garantizar un juicio justo a un detenido en Libia y finalmente ha sido extraditado a espaldas de Marzuki que es el presidente de la república y sin su firma y hace unos días se levantaba un escándalo porque un consejero un asesor de Marzuki que dimitió en junio pues revelaba que Marzuki había sido engañado expresamente y además engañado por Rashid Ammar que es el actual jefe de estado mayor del ejército tunecino y que fue uno de los digamos fue el héroe militar de la revolución tunecina el que se negó a dar órdenes disparar a la población y el que inclinó al ejército en favor del pueblo y en contra de la dictadura hay una pugna fuerte en estos momentos entre estos tres partidos mientras tanto la constitución que debía estar ya prácticamente determinada porque en principio tenía el plazo de un año para redactarse no se acaba de redactar y nada ha empezado a jugar también al juego del conflicto laicismo islamismo a medida que las encuestas revelan que en estos pocos meses de gobierno el apoyo con el que contaba ha descendido notablemente de manera que para terminar yo diría en Túnez hubo una una revolución una revolución inconclusa incompleta en la que ha habido por un lado un novedosísimo cambio en lo que son las reglas del juego en todo el Magreb y en todo el mundo árabe Túnez es el laboratorio es un país pequeño donde además se pueden las potencias occidentales permitir muchos más márgenes de maniobra que en otros países Estados Unidos y la Unión Europea están obligados de pronto a asegurar esos intereses que aseguraban a través de dictaduras amigas o funcionales a través de aquellos partidos islamistas combatiendo a los cuales habían apoyado esas dictaduras al mismo tiempo estos partidos islamistas no tienen ninguna alternativa mediante la cual puedan satisfacer las demandas sociales y económicas de la población se ha abierto un espacio importante para la para la lucha política y yo diría que tal y como Marzuki con su propia alianza con 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 los islamistas demuestra y como sostenía en este libro que insisto es muy recomendable ya en el año 2004 es inevitable que los islamistas gobiernen en muchos países del mundo árabe y yo voy a traerme a decir incluso una barbaridad creo que es bueno de hecho impedir que los islamistas gobernasen ha tenido un coste altísimo en vidas y en represión hay que pensar en Argelia hay que pensar en el propio Túnez en Egipto y creo que lo importante de las revoluciones árabes es precisamente que no las ha ni desencadenado ni gestionado un partido islamista y por lo tanto los islamistas se han visto obligados de la misma manera que las potencias occidentales se ven obligadas ahora a negociar sus intereses en la zona con el enemigo de ayer los islamistas están obligados a negociar su gestión de gobierno con una población que a través de estas protestas colectivas ha aprendido que puede derrocar un gobierno que puede derrocar dos gobiernos que puede derrocar tres gobiernos que puede derrocar 48 gobernadores provinciales y que por lo tanto no puede de ninguna de las maneras cruzar ciertas líneas rojas entre tanto la población tunecina mientras digamos que a nivel político se producen estos conflictos fuertes entre los tres partidos de gobierno y este falso debate en torno al laicismo y al islam la población tunecina sigue activísima el 15 de agosto pasado precisamente en Siribuzid donde comienza la revolución el 17 de diciembre hubo una huelga general y todos estos jóvenes muchos de los cuales siguen marchándose a Lampedusa o a Sicilia desgraciadamente gritaban nuestra revolución en árabe dice Zauratna Zahura Azawali Mish Zahura Sebsi Waljabali nuestra revolución es la revolución de los pobres y no la revolución de Sebsi que es este del antiguo régimen que ahora ha formado el partido ni de Jabali que es el primer ministro de Narda yo creo que hay un sector de la población tunecina joven que no quiere ni a Jabali ni a Sebsi y que está todavía movilizado y que como en Egipto y en otros lugares del mundo árabe lo que no podemos es cometer el error de dar por zanjados todos estos procesos se han puesto en marcha revoluciones frente a ellas se han puesto en marcha contra revoluciones pero ahora por primera vez en el mundo árabe en una zona pisoteada aplastada endurecida bajo el ámbar de la dictadura y de la opresión un pueblo ha salido a la calle y ha dicho ahora voy a hablar yo y yo creo que debemos escucharlo gracias está aquí tengo tres preguntas la primera es ¿qué conseguía el gobierno tunecino con que las empresas extranjeras pagaran tan poco cuando has dicho que solo pagaban unos salarios muy bajos ¿qué era? para obtener el apoyo de otros gobiernos occidentales bueno yo creo que esa se contesta con una sola palabra sí para eso la siguiente es ¿qué conseguía Gaddafi con defender a Ben Ali? quiero decir ¿eran tan parecidos que le daba miedo de que su propia gente hiciera lo mismo o hay otros acuerdos que tuvieron entre ellos? si quieres hacer la tercera y ya la tercera es ¿qué clase social apoyaba a Ben Ali? si eran solo los ricos los que estaban conformes o si en realidad hizo algo para que la gente estuviese contento con él bueno pues gracias la primera yo creo que en efecto los el digamos el saqueo de la de la economía tunecina que se hizo en beneficio de la propia familia pero también de algunas de algunas empresas occidentales y en este caso pues el motivo el propósito era básicamente el de el de obtener el de asegurar el apoyo de las potencias occidentales para su para su dictadura familiar mafiosa lo de Gaddafi y Ben Ali es complicado pero en todo caso las relaciones entre Libia y Túnez siempre han sido muy complicadas y han sido a veces de y siempre muy estrechas incluso cuando han sido estrechamente pugnaces pero en todo caso un elemento importantísimo en 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 esa reacción de Gaddafi tiene que ver sin duda con el temor a un efecto a un efecto contagio los Gaddafi muchos de sus discursos acusó a túnezinos por ejemplo un discurso famoso y os aseguro que no es un montaje propagandístico porque porque yo mismo como le he oído pues Gaddafi acusó a tunecinos de estar echando droga en el té a sus bravos jóvenes libios para que se rebelasen contra él hubo persecución de tunecinos en 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 Libia en las zonas controladas por 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 Gaddafi y sin duda Gaddafi tenía mucho miedo de que lo que estaba ocurriendo en Túnez se reprodujese como ocurrió un mes después a partir del 17 de febrero en en Libia y respecto a la tercera la clase social que fue a Benalín no no hay no era solamente vamos a ver o sea hay que tener en cuenta que hay siempre un sector de la población que se inclina en una dirección u otra según los acontecimientos el hecho de que en Túnez no haya habido una guerra civil ni una respuesta armada brutal aunque digamos estamos hablando de 350 muertos por parte del régimen tiene que ver con el hecho de que fue el primer país donde ocurrió o sea no es tanto que que Gaddafi o que Bashar el Assad sean más feroces que probablemente lo son sino con el hecho de que habían aprendido también que es lo que no tenían que hacer y desde luego lo que no tenían que hacer era irse engañados como se fue Ben Ali esa noche pensando que iba a volver enseguida una vez sus policías y la guardia presidencial de Shariati le ordenase los asuntos domésticos yo creo que en Túnez como en el resto de los países árabes como en cualquier país donde hay una una revolución hay todo un sector de la de la población que es pasivamente complaciente con el régimen yo recuerdo una frase que me decían muchos amigos de la izquierda tunecina hace 13 años cuando llegué a Túnez me decían mira aquí todo el mundo quiere que haya un cambio pero nadie va a mover un dedo para que lo haya y era un poco esa situación sobre todo en las clases medias urbanas Ben Ali generó sobre todo en la capital en Túnez generó la ilusión de un potencial de una potencial transición hacia el capitalismo desarrollado y generó muchas ilusiones ilusiones a más individualistas y de consumo individual entonces había todo un sector de la población que no solo tenía que ver con las clases más pudientes y ricas incluso ahora te añadiré que probablemente hubo sectores empresariales que se sentían un poco amordazados por la dictadura familiar mafiosa de Ben Ali pero sí que había todo un sector de clase media que apoyaba pasivamente a Ben Ali que negociaba esa supervivencia de la que he hablado antes con una cierta solvencia y que por lo tanto no estaba dispuesta a hacer nada para derrocar a Ben Ali para que os hagáis una idea el partido de Ben Ali tenía dos millones de afiliados en una población de diez obviamente no eran todos afiliados entusiastas y convencidos sino que para trabajar tú tenías que tener el carnet del partido para obtener un permiso para abrir un bar tenías que tener el carnet del partido para obtener una licencia de venta de objetos de segunda mano tenías que tener el carnet del partido y eso hizo que casi todo el mundo fuera afiliado al partido pero claro que es cierto que si Ben Ali hubiese si no hubiera sido la primera revolución en esa zona Ben Ali hubiese reaccionado de otra manera con mucha más violencia no se hubiese ese día se hubiese ido ese día se hubiese empeñado en seguir matando en seguir matando gente pues es muy probable que un sector de la población en un eventual conflicto civil hubiera apoyado también a Ben Ali de hecho en la segunda casva es verdad en ese momento que os decía antes del enamoramiento colectivo hay un fenómeno de pasión compartida transversal a las clases todos de alguna manera tenían como enemigo a la figura del dictador y de su mujer Leila Trabelsi pero ya en la segunda casva ya han pasado escasamente o escasamente un mes se ha producido una fractura de clase muy clara los bárbaros de Iben Jaldún están tomando la casva pero lo que se autodenomina la mayoría silenciosa se reúne todos los días mientras la casva está ocupada digamos por los revolucionarios se reúne todos los días de 5 a 7 solo al lado del estadio olímpico de la Sité Olímpique de Túnez para pedir la vuelta a la normalidad para pedir que se desocupe la casva que tiene que volver el turismo tiene que reactivarse el comercio la inversión exterior y tal por lo tanto digamos toda esa autodenominada mayoría silenciosa que se manifiesta contra la ocupación de la casva si las cosas se hubiesen desarrollado de otra manera muy probablemente hubiera apoyado a Ben Ali por lo tanto esto es una característica yo creo que de todos los procesos revolucionarios o de cambio hay todo un sector de la población pasivo que se inclina en una dirección u otra según los acontecimientos y bueno en este caso felizmente los acontecimientos los determinaron todos estos jóvenes heroicos y valerosos que insistieron en salir de la calle y en tomar la casva junto a estos partidos y fuerzas políticas que obviamente estaban en contra de la dictadura y aprovecharon la revuelta popular para tumbar el gobierno quería preguntarte por lo que hace un año año y medio entendíamos como la extensión de este movimiento no a otros países es verdad que hace un año hace dos años pensábamos que este movimiento iba a ser un movimiento que no solo iba a quedar se iba a limitar a dos países sino que parece que se estaba produciendo levantamientos revoluciones protestas en bastantes países más en estos momentos un año y medio más tarde pues no lo vemos así y no deja de ser además llamativo que es verdad que tanto estos dos sobre Túnez y Egipto han sido eran unas dictaduras dictaduras además de muchos años de muchos años han sido o eran quizá si se puede establecer grados dentro de la dictadura quizá por decir así las dictaduras un poquito más blandas por ejemplo eran las dictaduras en las que la mujer tenía todavía un mayor protagonismo la mujer tenía una mayor presencia en las universidades en el mundo educativo en el mundo de la enseñanza etcétera entonces mi pregunta es ¿tú crees que esta revolución del mundo árabe se va a quedar en estos países se va a situar ahí? no podemos dudar por ejemplo o no podemos en fin nos da un cierto miedo lo que está pasando en Siria ¿no? es decir esto se va a quedar así esto va a desaparecer se va a extender por el resto del mundo árabe ¿cómo lo ves? bueno es difícil hacer predicciones pero yo no diría que las revoluciones árabes o revueltas árabes se han limitado a Túnel y Egipto hay que recordar que en diciembre a principios de enero del 2011 al mismo tiempo que en Túnel los jóvenes argelinos salían a la calle también hay que recordar que Baharein ha mantenido una lucha titánica contra el gobierno dictatorial monárquico apoyado por las potencias del Golfo y Estados Unidos y que aún hoy sigue habiendo protestas y represión hay que pensar en el Yemen el problema es que ha habido un apagón informativo tremendo ¿no? sabéis cómo funciona el periodismo comercial y no sé me decías antes que eran como estornudos ¿no? y de pronto estornudan sobre un país pero bueno se estornuda dos o tres veces y después se olvidan yo creo que aquí nadie bueno ni siquiera han dado la noticia sobre Túnel nadie cuenta ya nada en Europa si acaso pues que ha habido un atentado salafista contra una mujer o que ha aumentado el número el número de velos ¿no? ya por no interesarles no les interesa siquiera una noticia al periodismo comercial podría interesarles mucho y es que los islamistas de nada han aprobado la venta de Viagra en Túnez que hasta ahora estaba prohibida no les interesa en absoluto contarles lo que está pasando pero y el Yemen no ha habido una revolución en Yemen y la hubo en Libia y sigue en Siria y en los países del Golfo que precisamente es donde no quieren que nos fijemos en los países del Golfo no ha dejado de haber manifestaciones protestas heridos muertos encarcelados el caso de Arabia Saudí es particularmente notorio pero igualmente en 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 los Emiratos igualmente en Kuwait es decir que es un una sacudida sísmica que ha tocado de un modo u otro a todos los países del mundo árabe lo que pasa es que es verdad no en todos los países árabes las dictaduras o los regímenes autoritarios están configurados de la misma manera ni tienen la propia la misma historia es decir la historia de de lucha política en Túnez o en Egipto es mucho mayor que la que podía haber en Libia o la que pueda haber obviamente en Arabia en Arabia Saudí y al mismo tiempo los gobernantes de estos países que aprenden unos de otros no han reaccionado de la misma manera si pensamos por ejemplo en los países del Golfo pues en países como Kuwait pues se dieron vales para que los los ciudadanos de Kuwait durante un año se abasteciesen gratis en los supermercados de Kuwait si pensamos en Marruecos donde ha habido el movimiento 14 de febrero movimiento vigoroso que ha salido a la calle una y otra vez pues hubo una reforma constitucional una serie de concesiones formales están gobernando unos señores pues pues que de alguna manera que próximos a los a los islamistas de 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 en Túnez en Argelia se han se han habido que subir los salarios que hacer toda toda una serie de concesiones Jordania otro país muy vulnerable Jordania está en el centro de de todos los acontecimientos ahora y nadie se ocupa de Jordania y en Jordania hay mucho mucho miedo y hay permanentes protestas contra la monarquía jordana por lo tanto yo creo que no es cierto o sea no solo ha habido réplicas sísmicas de lo que ocurre en Túnez en casi todos por no decir todos Sudán en Sudán ha pasado completamente desapercibida durante el mes de junio y de julio las revueltas estudiantiles violentamente reprimidas que es otra réplica de la llamada de la mal llamada primavera árabe por lo tanto todo el mundo árabe está tocado y sigue habiendo sacudidas no acaba aquí no puede acabar aquí entre otras cosas porque y no digo que no voy a hacer predicciones en ninguna dirección porque el caso el caso de Siria es particularmente doloroso y lo es en el sentido de que es un país donde miles de personas han salido a protestar contra una dictadura infame y monstruosa y en el que nadie ni por supuesto Estados Unidos las potencias europeas pero tampoco Irán o Rusia o China quieren que haya una revolución democrática en Siria y la situación se va pudriendo y a medida que se pudre con 20.000 muertos o los que sean si es que han exagerado las cifras habiendo muerto o habiendo salido del país o habiendo sido encarcelados precisamente digamos los que estaban destinados a ser los líderes naturales de esa revolución habiéndose armado y militarizado con la inmediata entrada obviamente de los únicos internacionalistas que existen ahora en el mundo que son los islamistas pues todo empieza a adquirir un cariz que a mí no me gusta nada lo que era una revolución democrática se convierte en una especie de guerra fría sectaria entre Arabia Saudí e Irán que es un poco lo que hay ahora en Siria mientras que Rusia y China por un lado y los Estados Unidos y la Unión Europea hacen declaraciones retóricas abandonando por completo a su suerte a un pueblo a un pueblo sirio claramente damnificado y verdaderamente heroico por lo tanto yo no puedo hacer predicciones lo que sí puedo decir es que lo que ha ocurrido en el mundo árabe en general pues en términos históricos tiene el equivalente quizá de la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín es difícil saber ahora qué consecuencias va a tener y qué nuevo orden regional va a introducir pero no podemos minimizar la importancia de lo que está ocurriendo de lo que sigue ocurriendo en el mundo árabe e insisto el hecho de que todos estos pueblos Marzuki utiliza un concepto que a mí me gusta mucho dice hasta ahora sabíamos que había pueblos sin Estado y que luchaban por obtener un Estado pero lo que hay en el mundo árabe decía en el 2004 son Estados sin pueblos la verdadera revolución en el mundo árabe con independencia de cuán lejos llegue y de cuantas transformaciones radicales estructurales se introduzca consiste precisamente en eso es que se está construyendo un pueblo se está construyendo un sujeto político y eso no se puede desdeñar de ninguna de las maneras y ese sujeto político es un sujeto político insisto no construido a partir de valores islámicos y es un sujeto político que sigue activo y que yo creo que va a seguir hablando frente a una resistencia que como sabemos pues va a ser va a ser feroz muy bien organizada de carácter unas veces político otras veces armado para impedir que los pueblos árabes decidan su propio destino yo te quería te quería pedir que explicaras si dentro de los partidos islamistas por ejemplo en este caso de nagda se está produciendo un debate interno porque claro en principio cuando cuando comenzaron estas revoluciones y de alguna forma fueron sorprendidos por estos movimientos juveniles ellos realizaron declaraciones tanto en Túnez como en otros países diciendo que abandonaban ciertas posiciones y que asumían unos planteamientos democráticos pero claro de esto tampoco se suele hablar mucho realmente hay un debate vamos a decir interno replanteando los fundamentos ideológicos de estos partidos si y no es de ahora porque ya en la declaración de octubre firmada por por nada junto con otros partidos y han pasado muchos años nada se compromete a a respetar los valores democráticos y demás al mismo tiempo una de las de las características de esta revolución que como digo no fue desencadenada por ninguna fuerza fuerza política es que todas las fuerzas políticas han tenido que modificar su perfil mientras que por ejemplo para que os hagáis una idea el nada tenía que adoptar un perfil muy democrático porque eso es lo que demandaba la gente pues al mismo tiempo partidos como el POCT o el partido del trabajo patriótico que es un partido marxista dos partidos marxistas en su programa electoral incluían como un como un presupuesto básico la identidad musulmana de Túnez digamos que todas las fuerzas han tenido que modificar su perfil frente a esta presión popular se acaba de celebrar el primer congreso de nada tras la caída de la de la de la dictadura y en nada hay al menos tres tres corrientes composiciones que van desde las más colindantes con el salafismo y que además quieren quieren llegar alianzas por ejemplo estarían dispuestos a llegar alianzas de cara a las próximas elecciones con los salafistas han sido legalizados dos partidos salafistas en Túnez y del otro lado un sector mucho más digamos democrático laico que quiere conservar todo lo que todas esas conquistas de las que hablaba antes la persona que ha intervenido antes por ejemplo relacionadas con la separación entre el Estado y la religión con la igualdad de género etcétera y ese debate se está produciendo ahora y yo creo que la victoria de uno de una u otra corriente va a tener mucho que ver también con la movilización popular se van a acercar cuando se redacte la constitución las elecciones que deberán de las que deberá salir un gobierno ya definitivo para Túnez y va a ser también el juego electoralista el que defina la victoria de una u otra corriente Jebeli el primer ministro es un hombre más digamos del sector más moderado y democrático Ganoushi que es el viejo líder del partido el que tiene más prestigio pues sin embargo digamos yo tengo la impresión de que es un hombre que ha aceptado las premisas democráticas por razones puramente pragmáticas pero ese debate se está dando permanentemente y ya digo ahí el elemento decisorio hay que pensar que la revolución en Túnez no fue como la revolución iraní la revolución iraní pues la hizo un líder religioso que movilizó a su gente aquí la gente se ha movilizado sola y los líderes religiosos o no religiosos han llegado después y por lo tanto no pueden hacer lo que quieran bueno bestiga a ver es que ricasco está rumbo arteba gracias gracias